Hola y bienvenidos de nuevo. La fuerza despertó y en este caso Disney. Hoy vamos a hablar sobre la accionista de la franquicia Star Wars Disney, que se negocia en la bolsa de Nueva York. Disney tiene tanto éxito en el mercado de acciones como en la película Star Wars en los cines. No soy un especialista en la guerra de las estrellas. No conozco a todos los personajes y no he visto todas las películas de la serie, pero vamos a echar un vistazo a las acciones y ver si valen la pena para su portafolio. Las acciones, como usted puede ver aquí, son simplemente un éxito y subieron de 10, 20, 30 dólares y 16 dólares durante la crisis financiera a unos 111 dólares. Las acciones no son baratas, pero ese es el momento de invertir durante el éxito de la última película Guerra de las Estrellas. Tengo algunas dudas sobre Disney, no porque creo que la empresa está mal administrada. Ellos tienen parques temáticos en París, en Estados Unidos, y están abriendo algo parecido en China. Además, ellos también tienen canales de televisión por cable, como por ejemplo Spine. Pero mi problema con Disney no es que Like, Skywalker o Mickey Mouse no valen dinero. Pero ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a pagar por una acción de un personaje ficticio? Me gustan los activos tangibles y no abstractos. Uno de los problemas con Disney es que gran parte de sus ingresos vienen de personas dispuestas a gastar 100 o 200 dólares por una franquicia de televisión por cable. Un canal de deportes por cable en Estados Unidos cuesta mucho dinero. No creo que esos parques temáticos van a doblar el valor de las acciones de Disney en el futuro. La empresa posee algunos activos tangibles, pero también hay muchas franquicias. Ellos han sido muy exitosos con algunas de sus franquicias y yo diría que son genios en el negocio. Si usted piensa que puede ganar dinero con Disney, vaya adelante, porque el impulso a los ingresos está a todo vapor, pero la cuestión es que usted se está jugando mucho dinero en un múltiplo muy alto y esa es mi preocupación. No estoy preocupado con el hecho de que ellos no saben lo que están haciendo. Estoy preocupado por el hecho de que tal vez no haya mucha ventaja aquí, porque el gran boom ocurrió en los últimos cinco o diez años. Por lo tanto, tal vez la fuerza le haya despertado y ahora se está preguntando por qué no está invirtiendo en Disney. Pero yo recomendaría aprovechar la película y sin embargo mantener su inversión lejos del cine. Con esto cierra otra edición de nuestro programa en Sociedad con Duquesco BTV. Gracias por vernos y recuerden, el dinero puede cuidar de usted, pero no puede cuidar de sí mismo. Hasta luego.